ahora vámonos a otra exclusiva otra nota exclusiva del día de hoy y aunque nos escribían en los comentarios nos decían ahí siempre dicen lo mismo y nunca pasa pues esta vez parece que las cosas si van a suceder y es que también de muy buena fuente porque ya les estamos nosotros confirmando a ustedes cada nota que aquí se ha dado en los últimos años siempre se ha confirmado producir lo acabamos de ver con Danilo y Michelle hace una semana lo dijimos ahora TV y novelas lo confirma con imágenes al rato en la casa de los famosos todo el elenco te acuerdas de la casa de los famosos que decíamos va a entrar la Machado y ahí decían cómo creen y ahí entró y todo eso no este a mí por ejemplo me contactó gente de la Machado y me preguntó y me dijo cómo es posible que tú sepas que Alicia Machado iba a entrar dije pues cómo es posible pues porque porque soy muy bueno y porque la gente que hacemos y porque la gente que hemos nuestras fuentes hemos llegado a un punto de detenernos muchísimo cariño respeto y confianza cuando a mí me dicen esto lo puedes decir yo lo digo cuando dicen no lo puedes decir igual y no lo suelto tengo ética no y eso a ellos les gusta y entonces y son grandes amigos y son gente muy querida para mí ya el día de hoy entonces bueno Galilea Montijo también de muy buena fuente nos acabamos de enterar que Galilea Montijo está a nada con un pie fuera del programa hoy sí señores esta vez sí es verdad esta vez sí va a suceder y según lo que me han contado es en el mes de diciembre que es muy probable que la señora Galilea Montijo deje el programa hoy la razón es muy simple en los próximos meses viene la detención de Inés Gómez Montt ¿sí? y entonces al momento de detener a la comadre de Galilea 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 de alguna manera se convierte en un blanco fácil y se convierte en una persona que va a estar ahí en el candelero de vamos a ver vamos a ver cómo dio la nota vamos a ver cómo estuvo este día que le dieron tal noticia a Inés o sea Galilea se convierte en un daño colateral en el caso Inés Gómez Montt ¿sí? y entonces por lo tanto hoy se convierte también en una imagen negativa exactamente exactamente porque a ver hay de relaciones a relaciones hay de personas a personas entre más cercanos evidentemente el daño va a ser más fuerte te comparte parte del del daño de la estructura que se está derrumbando en la vida de Inés Gómez Montt ¿no? te tiene que afectar si eres su comadre pero además de la bolsa que se dice que le regaló pero de aquello pero de esto entonces la información que yo tengo de muy buena fuente es que Galilea Montijo saldrá del programa hoy en el mes de diciembre por el tema Inés Gómez Montt seguramente dirán que es algo de salud seguramente dirán otra cosa como en la industria siempre pasa siempre se diste todo menos la verdad y luego tenemos que venir en canales de YouTube tenemos que tienen que venir en revistas a decirte exactamente lo que sucede entonces Galilea con un pie fuera que le va a afectar al programa hoy desde mi punto de vista no no yo creo que más que Galilea es más importante Andrea en ese programa o sea Andrea sí es un ícono de ese programa entonces Galilea ha hecho otras cosas la identificas haciendo otras cosas seguramente aparecerá después en algún este programa en en alguna en alguna en algún programa especial pero Galilea Montijo sí señores está con un pie fuera del programa hoy es una exclusiva de nosotros que como siempre lo decimos que como siempre lo decimos el tiempo 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 ya me están reclamando por el micro ay Jesús es que cuántas veces lo hace dispense no qué hacemos para que el producer no apague su micro qué hacemos lo multamos cada que lo apague este lo obligamos a aparecer a cuadro cada que lo apague cada que lo apague que hacemos o sea porque ya cuántas veces Jesús mira lo que lo que me gano por ser sincero ni cuenta te habías dado dice Alex Villa saludos Alex y produce el bendito Dios no vi los 70 años me está encantando mi fortuna es amarte nos dice Alex y nos manda 100 estrellitas muchas gracias muchas gracias y piquiluche piquiluche nos manda 75 estrellotas muchas gracias muchas gracias que padre hoy han estado de verdad muy cariñosos con nosotros muchas gracias nos vamos a la segunda transmisión porque les tengo otra gran exclusiva otra nota que no han escuchado y que les vengo a confirmar vamos a hablar de que está en problemas una telenovela que se prepara en Televisa regañaron a Irina Baeva y humillaron a Jorge Salinas las historias completas en Alejandro Zúñiga telenovelas nos vemos en dos minutos